muy buenas canallas bienvenidos a nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos estamos aquí en la sección de un cuarto de hora de una sección que hacemos yo y de bitácora y el señor pelita gamer vale una sección que arrancó ya en el capítulo en el canal de videobitácora os dejaré aquí ese enlace si no habéis visto ese vídeo vale son los vídeos que durante un cuarto hora dedicamos un tema que nos parece interesante hoy toca mi canal y hablaremos de playstation 1 ya que hace 25 años que salió en japón 25 añazos yo tenía en esa época 15 años tío como pasa el tiempo bueno al lío que supuso para mi prestación para mí supuso esta consola esta es la mía de la época todavía funciona va de puta madre tiene su chip porque no nos engañemos todos tenéis puestos el chip a que sí bueno pues esta consola no me la compré de salida la compré un año más tarde y lo que hice fue comprarla en el blockbuster no sé si suena que era una cadena que habían antaño de calquilaban juegos y películas vale pues ahí compré la consola vale y sin probarla dos calles más hacia atrás se la llevé a un informático a una tienda informática que te ponían el chip vale el famoso chip de telefónica y me dijo el tío que en dos días la fuera a buscar aproveché esos dos días y fui a casa a un colega le llevé un bobinón de cds vale que gracias a este colega yo me enteré de esta movida o sea yo me acuerdo que fui un día a su casa estaba jugando a la play 1 y tenía el tío una tarrina llena de cds y se bajaba los juegos que quería y jugaba y dije pero esto que es que pasada tío yo también quiero esto y entonces es lo que hice dejé la consola piratear y le llevé a este colega un montón de cds vale una bobina y le dije que era menagram en este este y este un montón de títulos vale pues estaba aquí editando y he pensado mi colega se descarga el juego no se descargaba se los alquilaba y se los copiaba el cabrón y bueno fui a por la consola del rollo y empecé a jugar a metallear juego que me dejó flipado o sea un juego película yo venía de super nintendo mi último sistema era super nintendo y salte a playstation o sea me dejé un montón de sistemas por el camino que a día de hoy pues ya he ido probando y he ido adquiriendo vale pero en aquella época el salto que di fue de super nintendo a playstation imaginaos lo que flipaba yo flipé o sea yo y mi hermana alucinábamos esta consola jugamos miles de horas tío al metal gear oh de coches tío gran turismo que pasada gran turismo tío que puto juegazo el colín más rai otro puto juegazo que se toque a arcade tío es que era una pasada que sonia se toque a arcade que volaba mucho porque podías jugar por ejemplo al bustamuf a dobles copicarte como si fuera una regla tío voy a jugar a no sé que digo yo el super punk collection el street fighter collection wow street fighter collection que de horas viciando ahí tío un flipe juegos como el resident evil en 1 y el 2 madre mía tío ahí jugaba por la noche y tapaba con la mantita de la oscura es que increíble tío el genie que pegaba a esos putos juegos tío en la época fue muy brutal este sistema para mí yo le tengo cierto cariño y ya lo veis aquí la conservo y a día de hoy a un juego porque salió también un catálogo japonés exclusivo que aquí nos llegó vale y gracias al chip que tiene puesta la consola puedo seguir jugando a ella a estos juegos japoneses tanto en pirata o si los compro puedo jugarlos en ella vale y nada lo que decía que me voy por las ramas sistema que para viejunos como nosotros pues nos supone aquí la patata una hostia no seguro que el señor peri también tiene algo que decirnos que dice peri 25 añitos de esta sabrosura de consola con un plástico más que decente tenemos delante historia del mundo de los videojuegos creo que son y se ha saco bastante con esta consola aparte creo que a más de uno nos pilló así qué es esto de dónde ha salido qué es este cacharro del infierno a casa cada dos son y quiénes son y y qué hace aquí que hay que recordar que nosotros veníamos de una mega drive 16 bits y caro vino sony con sus cds con unos gráficos bastante guapos para lo que estábamos acostumbrados con un juego bastante bestias coño es que tenemos que recordarnos de los silen gil resident evil resident evil 2 los gran turismo nos pilló a todos como dios mío esto es el futuro dios mío esta consola la quiero yo a mí me pilló con 15 añitos el peri con 15 añitos ojete todo un chavalote bastante majete reconocer que sony se la sacó bastante con esta consola gracias a esta consola sony está donde está sony ahora mismo tiene el mercado más que comido más que masticado y todo fue gracias a esta consola playstation 1 que no se olvide gracias a esta consola playstation 4 o pérez y cinco cuando venga tendrá éxito gracias a ella unos gráficos brutales para la época recordar lo que he comentado veníamos de super nintendo mega drive gráficos muy pixelados en juegos más más sencillitos y nos metieron juegos de muchísima calidad así para recordar así para mencionar un videojuego que me impactó muchísimo en su época es resident evil 2 este videojuego fue de los que cuando yo lo terminé en su época salió del cuarto con la cara de decir dios mío menuda pasada de consola y menuda pasada de videojuego al día de hoy le tengo un cariño brutal es de mis juegos favoritos lo he pasado carutas con este videojuego porque en aquella época daba miedo es que daba miedo a día de hoy también con el remake de la marinera es que la brutal el sonido la ambientación poder llevar el personaje esos zombies era brutal para mí es un top 1 sin lugar a duda de la consola playstation 1 es un videojuego que se puede encontrar ya sobre los 30 40 euros no es un precio muy muy exagerado y para una colección o para volver a retomar ese contacto con playstation 1 es cojonudo las play 1 se encuentran en cualquiera de los precios muy baratos incluso en los rastros se pueden encontrar que muchas funcionan pirateadas ya sabéis que en aquella época pues el 99% la teníamos pirateada yo en este caso este juego sí que lo tenía original y ya os digo este juego para mí es historia del mundo los videojuegos sin lugar a dudas igual que la playstation 1 recordando un poco un poco un poquito no un poco de nostalgia en este vídeo hay que traer un poquitito de nostalgia me acuerdo muchísimo haber jugado con mi colega abel al pro evolution nos pegábamos horas cuando digo horas es horas o días recuerdo una vez que estábamos jugando en un torneito los dos ese pillaba el barça y yo me pillaba el madrid es que pensar 15 añitos no y estaba la consola en mi que en el comedor de mi casa no y estábamos los dos jugando claro se nos hizo muy muy tarde hablamos de 4 de la mañana a 5 de la mañana y nos quedamos los dos sobados uno en cada lado y mi padre vino de trabajar que trabajaba en aquella época y un turno de noche vino por la mañana y nos encontró con la consola enchufada y los dos sobando eso quiere decir que le hemos echado muchas horas le hemos disfrutado muchísimo esta consola y para mí es algo especial pues este 1 es algo especial siempre digo los vídeos que soy muy seguero que también soy muy nintendero pero sony con esta consola a mí me llegó profundamente también tengo que decir una cosa mi primera playstation 1 fue de segunda mano y a medias con mi hermano claro es que me pillo sin pasta 15 añitos estaría un chavo al terminar este vídeo cortito de sony su 25 aniversario sólo puede darle felicidades que cumpla muchísimos años más que nos siga dando estos videojuegos y disfrutemos de ellos pues muchísimos años más gracias sony gracias playstation 1 bueno he visto que a peri también le llega la patata en el sistema todos los que somos de aquella época como os comento donde llega la patata otro que quería comentar también salió esto un accesorio para la consola que es una pistola en aquella época también se puso mucho de moda el tema de las pistolas en las máquinas y esto era un flipe vale aquí vamos bien juegos como el time crisis que era tener arcade en tu casa y encima se podía jugar a dobles que era un flipe ahí pegándole tiros a la pistola a la tele de tubo brutal esto sí solo van con tele de tubo estas pistolas vale una pasada les comento que es un sistema que le tengo mucho cariño y seguro que nuestro compañero videojuegos también tiene algo que decirnos te doy paso compañero 25 aniversario de playstation que se puede decir de esta consola que se puede decir de esta consola o de su catálogo que no se haya dicho ya no lo lógico aquí sería empezar a hablar de sus juegos de lo que ha supuesto esto para mí pero yo quiero antes de nada tener o sea es que necesito ponerme en un contexto en un contexto en el que veníamos la mayoría de nosotros de consolas como la mega drive incluso de la super nintendo aunque ésta fue más exótica y tuvo más éxito o al menos más se fue más frecuente ver consolas de sega en aquel momento y sobre todo veníamos de un tiempo en el que las arcades dominaban las arcades incluso en la generación de la de las 16 bits las arcades dominaron no en la 32 bits empezarían a decaer pero de aquella etapa veníamos no incluso de los micro ordenadores como esto por eso me he puesto en la camiseta ex proceso donde antes de los ordenadores de 16 bits de las consolas de 16 bits dominaban este tipo de microsistemas amstrad spectrum comedor y no el tema es que mucha gente que conozco además a raíz de haber jugado mucho tiempo durante muchos años a las arcades veníamos un poquito desencantados no quiero decir con esto que fueran malas consolas aquellas de 16 bits veníamos desencantados porque no veíamos nunca el explotar de aquellos aquellas consolas de hogar aquellas consolas domésticas con lo cual y aparte que era muy difícil conseguir por el tema monetario estamos hablando hace 25 años yo era un estudiante juegos para aquellas consolas 16 bits no eran bastante caras pero en un momento dado de repente vimos el anuncio de la sony playstation una empresa que ya había tenido incluso sus fracasos con aquellos vídeos beta aquellas beta cam aquellas cámaras y que todos recelábamos no pero qué es esto que nos trae sony ahora no y cuando vimos aquellos primeros anuncios aquellos polígonos moverse en tiempo real no eran cinemáticas no era nada preparado era motor gráfico puro músculo que se enseñaba en esta uy en esta consola todos alucinamos y yo me la compré pero no está porque aquella se rompió aquella gordota flota cuadradota siempre digo que es una consola preciosa por lo fea que fue no es esta la que tuve la que yo tuve se la compré a un profesor de ingenieros de la escuela ingeniería de bilbao porque se la compró y la uso solamente durante seis meses para mostrar a sus alumnos lo que fue aquello seis meses más tarde de comprarla él la compré yo y los juegos algunos de los juegos que tuve de salida fueron este teken que me lo compré tal cual nuevito y sobre todo este final fantasy por el revuelo que causó este juego en en japón donde por primera vez yo vi gente haciendo cola y rodeando edificios aquellas colas para comprarse este juego tanto es así que la revista la tuve ahora sólo me queda está estas copias que hice en su día donde hablaban de este juego del bombazo que sería esto lo comentaban en hobby consolas no así que con un hype por las nubes me acabé comprando usada eso sí una consola que no esperaba comprármela y la compré usada porque obviamente el precio de esta consola no fue nada barato en su momento y aquello supuso enamorarme de nuevo y lo digo muy en serio de lo que era una nueva manera de jugar sobre todo además cuando kojima nos hizo maravillas de estas que en las que inventó un género se empezaron a llamar incluso juegos tipo metal gear y nos quedamos todos enamorados no así que en el poco tiempo que tengo para explicaros esto solamente deciros que fue la playstation aquella consola que de la apatía hacia los videojuegos de aquella apatía renaciente en mí de los videojuegos volví a hacerme enamorar y hoy en día es mi consola favorita de sobremesa chao chao bueno como vais a los trenos llega el tema la patata vale y como dice el señor peri estas consolas hoy en día están tiradísimas en los rastros en todos lados consolas por 2-3 euros la podéis adquirir y tiene un catálogo enorme si no quiere llegar a comprar juegos seguro que viene con un chip puesto y podéis disfrutar de ella sin gastaros un duro vale simplemente comprando cds y viciando o sea que un sistema que como decimos los tres si no habéis dado caña o no conocéis es el momento de darle caña también tenéis por ahí esa consola que salió esa playstation mini vale donde también pues se pueden meter el juego y hacer muchas cosas en fin que el que no juega este sistema porque no quiere y este es el vídeo que hemos dedicado a playstation vale nos parece el siguiente que será en el canal del señor peritagame vale un saludo a todos y como siempre lo digo viciar a saco chao suscríbete vicioso suscríbete